Edgar, ¿cuál es la importancia para ti ser parte de este presidium, ser parte de esta gran fiesta que hoy el Sabes aquí en León Guanajuato? Muy buenos días Alex, les agradezco por la atención. Para mí es un gran orgullo y a la vez una gran responsabilidad conllevar estar en un presidium, porque como muchos te felicitan, te dicen que bien corres, que bien esto, llevas una gran responsabilidad al tener un gran plantel que esté apoyado sobre ti, pero es muy bonita esa responsabilidad y me da mucho gusto que aún me sigan tomando en cuenta para este tipo de eventos. ¿Qué opinas que el Sabes lleva a cabo este tipo de eventos deportivos, que le dé la importancia al deporte? Pues me parece fenomenal, porque así podemos llevar de la mano cómo es el estudio y cómo es el deporte, y así podemos ser un ciudadano completo. Y aquí en las instalaciones de Comude, ¿no? Sí, también agradecer aquí a la Comude que nos da y nos brinda las instalaciones, para poder llevarse a cabo cada una de las disciplinas que se van a presentar en este momento. ¿Tu trayectoria cómo va? ¿Qué planes hay? Ahorita, próximamente, estaré compitiendo el 4 de marzo en Monterrey, que ya es ranqueo, ya para poner la mira en Polonia y Juegos Olímpicos. ¿Y qué pruebas? Ahorita voy a estar fijándome en los 800 y los 400 metros, que ahorita en el inicio de temporada fue un muy buen arranque, que llevamos yo y mi profesor y mi familia, y esperemos en Dios y en el trabajo que nos saque a flote. Edgar, felicidades, gracias.